hola de nuevo amigas y amigos después de la tormenta en este caso sigue la luna vamos a hacer el vídeo de la cámara frontal del microsoft lumia 435 como podéis ver el resultado es más que pésimo ya que cuenta con una cámara de una resolución de hace 8 o 9 años y vemos la que ha caído estoy hablando más o menos a un palmo palmo y medio del teléfono aquí vemos que hay unas atracciones las que vimos ayer aquí estoy yo se me ve fatal vamos a seguir caminando un poco no olvidéis que estos vídeos no se editan se suben directamente tal cual se han grabado para hacerlos más fidedignos no sé si en el otro vídeo en el anterior habréis podido ir bien pero había un momento ha habido un momento en que hacía un viento increíble y seguramente se habrá oído por el micrófono bueno esto más o menos es una muestra de cómo graba tampoco me voy a extender demasiado y si os gusta el vídeo pues no olvidéis darle un pulgar hacia arriba porque eso me ayudará mucho a poder hacer vídeos más y mejores de mucho más calidad y suscribiros a mi canal para así obtener las novedades que vaya subiendo los vídeos se os irán notificando de los vídeos que vaya subiendo bueno aquí estoy de nuevo se me ve fatal buenas noches y hasta el próximo vídeo